cuando estaba con el otro con el otro con el hermano de julio con el hermano de julio con cheque y te has juntado con el hermano de julio vos también estos días no, ese ya no viene seguramente por eso, por eso me dijeron aquel día que con él andabas en la yegua en la yegua en la casa llega aguanten en la yegua entonces que has hecho estos días cual es tu rutina día a día a que hora te levantas que haces después, a donde vas cuanto comes desayuno, almuerzo, cena quien te da la comida, quien te lava la ropa a que hora regresas a la casa pues me levanto a las nueve y luego me voy ni te bañas va, porque te ves todo desgraciadito mirate el pelito que andas ahorita ni que te has bañado ahora te levantas a las nueve y luego te vas a callejear ya o para donde vas para cocalitos para cocalitos allá están tus amigos o sea, hay una gente que desde pequeño me ha conocido y siempre me ha dado la confianza de entrar allí nunca les ha robado nada y siempre me regalan mi café o sea que previamente andas mendigando y aquí hasta te rogaban para que comieras y vos niquiera querías comer, dejabas la comida por allá que pena que el indio es tonto y engañado pues si, imagínate aquí te rogaban las viejas, las bichas lipe coma, felipe coma y ahora dando lástima por otro lado lipe ¿y la ropa quién te la lava hoy? mi hermana ¿y cómo le pagas? ah, este, como todavía tengo mi pagasto que cada vez en cuando me manda pues sí, pero siempre te ha mandado hoy no te alcanzas lo que él te manda porque te mandaron 30 dólares quizás al mes ¿cuánto te manda el 15? así este, como 40 dólares imagínate, ¿qué vas a hacer con 40 dólares a 15? te gastas 20 en cerveza, 20 en cigarros te va a dar unos 40 ahí y el agua ya te la cortaron todavía no ¿cuántos meses tenés atrasado el agua? dos meses imagínate, tiene apenas 15 días porque el cabalito, bueno, como 14 días, 13 días tiene que se fue del canal sí, porque fue después de la reunión como un día después que se fue el desgraciado el domingo va a tener el agua, perdón como ya lo tenía vencido ya no le pudo pagar entonces ya vino el otro recibo si no paga este ya hoy se la corta ah, pues sí, ya sintió el recibo encima pero eso vino va a recoger de aquel palo de aquel palo ahorita si querés ahorita si querés que no tenés trabajo no ha cortado el nansen me lo vendías a vender a mí yo te lo voy a comprar y así Chucco le va a comprar el nansen porque ahorita los tienen que lavar ahí si los corta y los recoge no, tenés que ir a lavar el nansen primero para que ellos te lo compren ah, vaya un poquito de agua también allá abajo tiene un palo de mango dulce camarón y que nos haga ya sabes dónde de ver a quién puede ir don Pella cortando los mangos yo puedo ir pero es que tienen que subirse hasta la mera yo puedo ir yo puedo ir y antes que y antes que los vayan a acabar dos tienen que ir espérate al palo de mango que está allá mire, que usted usted no conoce mis dos te va a compaterna a bajarlo entonces que quedamos pues plática bien si no puedo compaterna ¿qué dijo? ¿qué dijo? espérate espérate una pregunta otra pregunta te he hecho falta sí ¿cuánto falta? también usted está bien otra pregúntale 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 piera como cama lloraba por Wordy pregúntale le he hecho falta viejo le he hecho falta yo ay ya va a llorar no ay si si le he hecho falta es cierto si es que ahora anda en la calle es que anda en la calle pero si le he hecho falta es porque le preguntaba ¿no has visto el IPE por ahí en la calle? pero no le preguntaba ay no anoche grabó un video de la tormenta donde la gladia es para al lado de la sede ¿ahí lo ha subido? dígale pues viejito dígale al final así como lo traíste ayer vamos va por el IPE el IPE dice que no viene por ella IPE viejito a ver viejito ay lo convenció ya con la mirada ¿por qué tomaste la edición esa? decir la verdad ¿por qué? ¿por qué IPE? ¿por amor IPE? ¿por amor? por amor por la carne Yansi le preguntó un montón de veces a Yansi le decía que porque él no quería trabajar en el canal sino que quería con los albañiles que porque la hermana le había dicho que se saliera que porque ya estaba aburrido de andar aquí que se aburría al final ¿cuál fue la razón? a mí me dijo de que porque él iba a dar continuidad al canal de él se va a dar la versión nueva pues si IPE ¿qué te pasó? contanos no es que yo yo sentía porque o sea yo ya no daba más de los calma te andré me quitó la palabra a la boca sí lo mismo que la Andrea lo mismo la palabra lo mismo que la Andrea está diciendo ahorita cuando usted decía o sea reto para Felipe o algo así le reto que sentía vos cansado estresado como la Angie estresado que ya no lo podía hacer y este y ahora vos crees que serías diferente yo creo que sí si sí o no si de sí no explicando ah porque hoy creo yo que hoy sí le voy a poner pero el que vos que le vas a poner a camarón que le vas a poner le vas a poner ganas dice que ahora sí ¿por qué? ¿por qué? porque yo quiero seguir trabajando seguro seguro no hacen falta los dolaritos seguro 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 yo quiero gente que esté aquí porque le gusta hacer lo que hacemos no por necesidad porque no es lo mismo no lo hace con corazón como la gente ayer se puede estar por las dos cosas por necesidad y de corazón sí pero es mejor estar de corazón como cuando empezó el canal lo hacíamos de corazón obvio aquí en el 4k que quieran estar no por la necesidad ni nada de eso del dinero sino que por amor al canal es un claro ejemplo que vamos a tener el sábado yo por amor estoy aquí que muchos bueno yo de mi parte no digo como que voy a querer ganar solo por el dinero sino que yo voy a querer competir y ganar y dar lo mejor por el equipo y pues para que salga bien todo mira ve yo también así es va porque yo no sé en cuál grupo voy a ir pero yo voy a luchar pero si voy en el segundo o sea en el que pierda por eso vos también tienes que ir premio porque no te he encontrado otra cosa ay creer estás ahí en la lluvia yunca tienes que ir a hacer premio no no tienes que disfrutar lo que sé eso tienes que disfrutar todo lo que hace tienes que amar lo que hacemos aquí pues y todo eso como todo lo que hago yo lo disfruto voy a traer voy a traer el bicho lo dice usted eh a mí no lo he disfrutado a los clavos a los clavos nada pues y lipe pues y lipe entonces que pasó entonces querés regresar porque de verdad necesitaba o porque te gusta hacer lo que hacemos y estar aquí no también me gusta lo que hacemos también porque aquel día que andaban los bichos trabajando aquí les vine a ayudar un ratito y en la lluvia que andaban haciendo o sea ahí me sentí bien venir a ayudar recordaste tiempo si recordaste tiempo ahí de trabajo y les traje una soda te sacaste la soda la de vez ahí está la de vez ahí está te puedes sacar la soda ahorita también pero no para mí porque yo no tomo yo no tomo ay Nayeli no que tal todavía no me convence fíjate lipe no te veo así como que de verdad está imagínate que si no te llama choco y te da paz que yo quería hablar con vos no venís porque no me has venido a tocar puerto otra vez uno tiene que tocar puerto lipe te voy a traer leonero para que le demuestres a él no es que de verdad 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 en el turno no no oigan eso es verdad porque aquel día lipe que vos vías apostado con una vez y crea un dólar ese día desde temprano estabas ahí cuando yo llegué a correr y yo le di lipe y que andas haciendo aquí es que ahorita vengo a hablar con el viejito pero no hablo con usted ¿por qué no hablaste con él si tenías interés de venir? yo solo lo vi ahí lo vi de lejos pasé de largo empecé a correr y ahí se quedó él sí, creo que la veci le aconsejó a él también porque estaban sí, así dijo la veci lo había aconsejado la veci y yo estaba en vivo un día estos que estaban en vivo como esos de las 10 de la noche quizás yo entré tenía mucha gente tenía como unos 100 quizás conectados ahí pero todos lo estaban aconsejando y aconsejando entonces él como que yo pero le digo yo no veo mucho el interés de él sino que como que los suscriptores le dicen mira, Lipe regresa lo han empujado pero no es que él tenga el interés tiene que nacer de vos Lipe por eso quieren estar aquí porque te gusta acabarle exactamente